This is a remix Tú eres la que a mí me gusta, la que quiero besar, la que quiero tener Cuántate lobo en el paso, no hay que frustrar Imposible aguantarme las ganas de radiarte, ma This is a remix, baby Explorarte en el cuello, besarte en la oportunidad, ma Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienen novio hoy ponen los cachos, pero matamos esa curiosidad, ma Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienen novio hoy ponen los cachos, pero matamos esa curiosidad, ma Mi chimbalado, yo relajado, un frilis prendido, jugo entonado Estamos on fire, me siento en la playa ¿Dónde está Lighter? Pa' prender la ganja Smokey, famoso pero no brokey Ando en el Ferrari, pero tú sabes que es loki ¿Qué es la que hay? ¿Cuál es tu size? Voy pa' Miami, pero llegamos de surprise Tú sabes que te daño la mente, tu gatito no sabe cómo te mata el mente Además sabes no soy religiosa, pero de tu culito me volviste creyente Tú eres la que a mí me gusta, la que quiero besar, la que quiero tener Manda saludo a ese pato, dile que pronto ya será tu ex Tú eres mía, no habla y no diga nada Yo no soy homo, pero tú eres una descarada Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos, pero matamos esta curiosidad Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos, pero matamos esta curiosidad A mí me encanta ese cuerpito sin censura Me tiene al borde de la locura Mi mano coqueteándole hasta la cintura Por dentro es mala y refleja su dulzura No le temas la curiosidad, parcerita dejes a llevar Yo seré su ángel guardián, de ese cuerpo es que soy fan Dile la verdad, que en la cama no te aguanta y que quieres terminar No le temas la curiosidad, parcerita dejes a llevar Yo seré su ángel guardián, de ese cuerpo es que soy fan Dile la verdad, que ese hombre no te valora y que quieres terminar Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos, pero matamos esta curiosidad Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos, pero matamos esta curiosidad Maluma baby 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 Esto es pa ti tu sabes quien, Maluma junto al bendito Ok nosotros no trabajamos con los que estén pegados, ok También con los que están pegados, jaja Y trabajamos desde el corazón, los prodigies, dime lo chan chan Dímelo Ara, desde el barrio Antioquia, de Medellín Colombia, los dos paisa Hay que hacerlo a lo de nuevo a Jero, ok Corté John Cronk y los projects, believe in, en el lápiz Get the magic